Bienvenidos aquí a esta tertulia de Radio Solidaria y en Solidaria de Televisión. Es un placer, como siempre, estar aquí hoy. Vamos a comentar el Salmo 66 y para ello nos hemos traído a nuestro pastor de cabecera y vecino, Willy López, que es pastor de Casa de Bendición en Madrid. ¿Qué tal, Willy? ¿Cómo estás? Muy bien. La verdad es que soy pastor en Madrid, pero vivo aquí en... En Ajalbir. Ajalbir de Aganzo, ¿verdad? Es verdad, en la zona de aquí. Sí, para que no haya U, que nadie diga Ajalbir de Aganzo, ¿verdad? El Salmo 66 es súper interesante. ¿Por qué? Porque vemos, para mí es un Salmo del Rey David, ya que cuando veamos luego los versículos que hablan acerca de los holocaustos, el saumerio de carneros y tal y tal, o sea, era una persona con dinero, porque si no, el pobre con dos palominos iba a que ardía. Cuando hablamos de bueyes, de machos cabríos, etcétera, etcétera, era alguien de dinero, ¿no? Entonces, el Rey David lo que está diciendo es... Porque el Rey David normalmente siempre se está quejando. Normalmente. Todos sus Salmos tienen que ver con... Sí, no de gratis, ¿no? Sino con situaciones muy complicadas, pero que le tocan fuerte y que al final él explota. No explota en el Salmo y dice, señor, mis enemigos, no sé qué, no sé cuánto. Y aquí, sin embargo, es un Salmo de gratitud. Por eso le he titulado, como mola Dios. Porque, bueno, mola yo ya no sé si los jóvenes lo entenderán. Yo creo que no. No, ¿verdad? Qué cool, qué cool. Ah, cool. Qué cool es Dios, ¿no? Entonces, quiero decir, cómo el salmista va a describir todo lo que Dios te da. Todo lo que Dios te ofrece. Y es impresionante, es impresionante. Por eso anima a aclamarle, a cantarle, etcétera, etcétera. Porque, viendo todo lo que Dios te da, ¿no? Hoy en día estamos viviendo una sociedad que, aunque funciona con tecnología y con cuestiones que no se ven, pero que le gusta ver. Le gusta ver, ¿no? Entonces, dice, no, mi equipo de fútbol juega muy bien, pero nunca gana. No, eso no le gusta a nadie. Mira, mejor, no juegues bien, pero gana. Porque a mí lo que me gusta es salir del campo alegre porque has ganado. Porque has jugado bien. Consuelo de tontos, ¿no? Consuelo de tontos. Entonces, ahora vivimos en esa sociedad, ¿no? Yo puedo estar hecho polvo, pero voy a un sitio, me hago mi selfie, lo cuelgo en Instagram, y todo el mundo entiende que estoy bien, ¿no? Entonces, se trata, aunque esté hecha polvo, aunque esté hecho polvo, pero la gente tiene que entender que yo estoy bien, ¿no? Entonces, pero aquí, ¿no? El salmista está diciendo, no, no, esto, y no os voy a decir que cantéis, no os voy a decir que aclaméis a Dios, sino os voy a decir por qué, ¿no? Entonces, es súper interesante ese salmista. Dice, venid, ved las obras de Dios, temible en hechos sobre los hijos de los hombres. Volvió el mar en seco, por el río pasaron a pie. Fíjate, está hablando del Mar Rojo y del río Jordán. Sí, sí. Porque, a veces, claro, no se enfatiza eso, a mí me gusta mucho enfatizar, porque la primera generación que se vio de Egipto atravesó el Mar Rojo, que simboliza el bautismo, simboliza el paso de Jesús por la muerte también, por la tumba. Y después, la segunda generación que entró en la tierra prometida, tuvo tu pie en su propio bautismo al posar por el río Jordán, que también se abrió de la misma manera que se abrió el Mar Rojo. Pero pocas veces se enfatiza esto, ¿no? Sí. Y me parece un milagro tan importante como es el primero, ¿no? Y sobre todo que la generación tuvo que tener, además, se circuncidaron para poder entrar en la tierra prometida. Tuvo su paso. Tuvo su paso. Tuvo su encuentro también con el Señor, que llegaron a la promesa, ¿no? Y aquí lo está recordando, ¿no? Que pasaron en el mar y por el río también pasaron, ¿no? Allí en él nos alegramos, como pueblo, ¿no? Recordando los milagros que el Señor había hecho, ¿no? Él señorea con su poder para siempre, sus ojos atalayan sobre las naciones y los rebeldes no serán agradecidos. Bendecid pueblos a nuestro Dios y haced oír su alabanza. Y bueno, sigue diciendo, ¿no? Él quien preservó nuestra vida, no permitió que nuestros pies rebalasen, tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, ¿no? Y volvemos a lo de antes, ¿no? Qué bonito es que al final Dios nos pone a veces delante de nuestras propias obras, ¿no? Él nos pone delante de un espejo para que veamos dónde estamos, ¿no? Y nos demos cuenta de que realmente quiénes somos, ¿no? Sí, es muy interesante porque ahí habla después de que nos pusiste descarga, permitiste que hombres pasaran sobre nuestras cabezas, es decir, varias cosas en los versículos, creo que son 5, 6 y 7. Sí, muy interesante, sí. Muy interesante, ¿verdad? Lo de la plata es muy interesante, muy interesante viendo, siempre se ha dicho, ¿verdad?, que la plata se funde de una manera diferente al oro. Y el oro normalmente se funde en crisol, temperaturas mucho más altas y un poco diferente. Pero la plata es muy interesante cómo se funde y cómo gana valor. Hoy en día vivimos en una sociedad donde preferimos incluso alardear de nuestros defectos. De eso que no le gusta a nadie ni a nosotros mismos, pero que nos tenemos que autoconvencer que es bueno. No, yo no tengo ira, tengo mis prontos, ¿no? Tu carácter. Claro. No, no, yo no miento, sino que cuento mi versión. O sea, le damos un poco y lo que el salmista nos está diciendo es, qué bueno es cuando Dios te afina. ¿Por qué? Porque no lo hace para fastidiarte, lo hace para que lo que se vea es lo mejor. Es decir, la plata tiene un problema. La plata con la suciedad se oscurece. Por eso venden por ahí ese famoso algodón mágico, ¿verdad?, que le pasas y vuelve a brillar. Hay gente que le dice, no, no, a mí es que me gusta que la plata esté así un poco envejecida porque le da estilo vintage. Sucia, sucia, no te tires. Vintage, sucia, ¿eh? ¿Verdad? Entonces, pero, ¿por qué? Porque además también nos da pereza limpiarla. Lo mismo que nos da pereza dejar que Dios haga. Nosotros por nosotros mismos no vamos a afinar la plata. ¿Por qué? Porque simplemente entendemos que es parte de nosotros, que somos así, y el que nos quiera que nos compre y el que no, que se desentienda de nosotros. Pero no nos damos cuenta que Dios dice, es que hay algo debajo de todo eso. Porque la plata viene con otros minerales, con otras cosas que cuando se funde, los minerales que nos sirven suelen quedarse más arriba y se van sacando la colada famosa, se van colando para que no quede nada. Porque para que la plata sea más pura, más fina y, lógicamente, de cara al negocio tenga mayor valor. Nosotros, sin embargo, preferimos que no nos toque nadie, ¿eh? Que no nos toque nadie, yo soy así, así que de afinarme nadie. Se canta así, ¿no? Yo soy así, siempre soy así, no voy a cambiar, ¿no? Y entonces, es lo que decimos que es el síndrome L'Oréal, es decir, porque yo lo valgo. Entonces, punto, o el síndrome Sinatra, ¿verdad? De a mi manera. Y funcionamos así, o sea, con síndromes diferentes, pero el salmista nos está diciendo qué bonito es. Ser tratado, probado, ser pasado por el fuego también, de cierta manera, para separar la escoria del valor intrínseco que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Y ser perfeccionado, pues como siempre, a la imagen de Cristo, ¿no? Siempre nos pone a Jesús como, oye, ese es el modelo. Pero es que es el modelo. Van esculpiendo, es el modelo. No hay más que leerlo, no hay más que analizarlo, Jesús es el modelo. O sea, yo creo que no ha habido hombre que ni se haya asemejado ni de cerca a Jesús. O sea, la forma de responder, la forma de hacer las cosas, la forma de desarrollar, la forma de preparar a sus discípulos, o sea, a todos los niveles, si quieres, tanto empresariales, como sociales, como personales, no hay otro. O sea, no hay otro ni que se le acerque, ¿no? Entonces, lógicamente, si no hay otro, pues ese es el modelo, ese es el influencer. Es curioso porque el Señor, cuando separa a Israel, Abraham, o separa de las naciones, le crea como ese pueblo piloto. Un ejemplo, un pequeño pueblo, más le dice la palabra, que os escogí precisamente porque es pequeño, para que fuerais ejemplo a las naciones, ¿no? Claro. Y en medio de ese pueblo pone a Jesús como ese rey, que es el perfecto, ¿no? Y luego nosotros, como pueblo injertado en Israel, tenemos que mantener esa perspectiva de que tenemos que ser un pueblo piloto, ejemplo para el mundo. Claro. Para que el mundo nos vea y digan, este es el pueblo que Dios escogió para ser luz del mundo, ¿no? Hemos perdido un poco ese brillo, Willy. Sí. Estamos un poco opacados, ¿no? Por el mundo, por el dinero, por las corrientes, las modas. Hemos perdido un poco la iniciativa de ser luz, ¿no? Y ahora ya estamos un poquito más opacaditos, ¿no? Y lo que tú dices, hace falta sacar brillo para que tengamos el esplendor que Dios quiere, ¿no? Yo creo que sin darnos cuenta, la Iglesia hemos tendido un poco a alcanzar el beneplácito de los hombres. Claro. Que los hombres nos respeten, que los hombres nos tengan en cuenta, que nos inviten a los actos públicos, etcétera, etcétera. Y eso nos ha hecho perder un poco la perspectiva de que el beneplácito es de Dios, no es de los hombres. Los hombres te dicen, osana al hijo de David y un día después dicen, crucificale. Es decir, los hombres funcionan así. Entonces, hoy te quiero y mañana me dices o me haces y ya no funciona. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado. Y yo creo que eso ha hecho que se haya formado como un velo, porque eso es lo que le pasa a la plata. Se le forma como un velo, ¿verdad? Que es lo que oscurece la plata, hace perderla el brillo y es lo que hay que quitar. Yo creo que tenemos que decir, bueno, que los hombres nos respetan bien. Bien, que tenemos el beneplácito de los hombres, bien, pero no es lo que buscamos. No es lo que buscamos. Y si para conseguir el beneplácito de Dios, pues tal vez tendremos que decirle a los hombres algo que no les gusta, se lo tendremos que decir. Claro. Y tenemos que estar en contraste. Aunque eso conlleve para nosotros pasar a ser un gueto o pasar a ser una minoría discriminada, pues, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Si en la vida, Willy, no hay nada con lo que comparar, si tú solo tienes un modelo y no hay en contrapartida un modelo con el que comparar, ¿cómo vas a saber qué es bueno si no hay algo con lo que compararlo? Y si el mundo te ofrece algo que es malo, pero si no tienes lo que es bueno para compararlo, la gente no puede elegir. Claro. Al final, si nosotros, si el pueblo de Dios no está como testigo diciendo, oye, esto es lo bueno, esto es lo que Dios quiere para la humanidad. No hay nada, la humanidad está perdida porque no hay con qué comparar. Solo tengo un producto, da igual que diferentes variantes, pero es el mismo producto. Alejados de Dios, nada podéis hacer. Y yo creo que estamos fallando. Bueno, ya fallaba Israel. Ya falló Israel durante su historia, en sus altibajos, porque perdió el testigo, la tarea de ser luz en las naciones, ser sal de la tierra. Pero más antes, Adán y Eva fallaron porque tenían una comparativa y eligieron la peor. Entonces Jesús viene a decir, oye, señores, yo soy luz, vosotros sois luz. Ahora, si a mí me persiguieron, a vosotros también me van a perseguir. Pero la luz brilla en la oscuridad y eso molesta, molesta en la oscuridad. Pero como contrapartida, muchos van a poder ver la luz y van a ir hacia la luz, van a poder cambiar sus hábitos y lo que tú dices, brillar. Y que seamos puestos en ese espejo que es Jesús claramente para saber quiénes somos. Si no tenemos con quién compararnos, Willy, nos parece que todo va bien, ¿verdad? Pero eso es lo que está pasando, porque quiero decir, al fin y al cabo, la gente hace una comparativa y dice, entre países. Pero todos los países funcionan igual. Igual, igual. Es decir, Rusia invade Ucrania, una gente ataca a otra, una gente invade un país, cambia los gobiernos para llevarse los recursos que tiene el país. Es decir, al final, todo el mundo dice, entre eso, ¿qué país? Pues ninguno. Si voy a mi círculo más cercano, digo, no tengo tampoco comparativa con nadie, ¿no? Y yo creo que eso es un poco la pena de decir, bueno, yo creo que sería bueno que la gente nos pudiera comparar. ¿Entiendes? Ahora, ¿eso qué va a conllevar? Pues lo que dice ahí el salmista. Primero, nos va a tener que, nos va a afinar como la plata. Después nos va a poner cargas. Y después, dice, va a permitir que hombres pasen sobre nuestras cabezas. ¿Eso qué quiere decir? Humillación. Humillación. Eso es humillación. Es decir, es en la guerra el sentido de decir, eres un derrotado. Te he pisado. Y yo te piso. Yo soy el vencedor, ¿no? Entonces, pero eso sí que nos preocupa. Eso sí que nos preocupa, que nosotros seamos los derrotados. Siendo vencedores por medio de aquel que nos amó, como dicen romanos, ¿verdad? Pero somos derrotados. Entonces, lo que Dios nos quiere llevar es no a que tengamos una actitud derrotada, sino a que sepamos que en Dios vamos a ser vencedores, pero fuera de Dios. Si perdemos de vista a Dios, la perspectiva de Dios, nuestro fin es derrota. Es derrota. Tendremos una iglesia de 8.000, de 9.000. Tendremos medios de comunicación, tendremos un montón de cosas, pero seremos derrotados. Seremos derrotados simplemente, ¿por qué? Porque Dios no está con nosotros. Cuando Israel, pasado Salomón, entraba en guerra, a veces vencía y a veces no. Pero había una cosa clara, Dios ya no salía con sus ejércitos. Y eso era la pena. Y cuando no tienes a Dios, ¿a veces las cosas te salen bien? Sí. A veces te salen mal. También. ¿Entiendes? Ahora, ¿cuál es la gran diferencia? Que estando en Dios, aunque las cosas te salgan mal, hay un propósito. Hay un porqué. Pero cuando tú vas por libre, pues es difícil conseguirlo. Y cuando te salen bien, tampoco es la justificación. Te salen bien porque Dios está conmigo. Bueno, o no. Te salen bien. Dios ha querido. Te salgan bien. Agradece a Dios. Claro. Que le ha placido que te salgan bien las cosas. No porque tú tengas algo especial o tú merezcas que te salgan bien. A Dios le ha placido que las cosas te vayan bien y agradece en lo bueno y en lo malo. Dice que pasamos por el fuego y por el agua y nos sacaste en abundancia. Y ahora habla del holocausto. Fuego, agua, sangre. Para mí está hablando del bautismo en tres partes. El bautismo en agua, el bautismo en fuego y el bautismo de sangre. Para mí es, bueno, en el Nuevo Testamento habla de tres dan testimonio de mí. Claro. Tú sabes bien como yo que en la parte del tabernáculo o del templo, el sacerdote tenía que bañarse en agua, tenía que sacrificar con sangre y luego llegaba al lugar del altar de fuego. O sea, realmente era un paso en tres bautismos, en tres experiencias. Nosotros sabemos que está el bautismo de agua que representa la limpieza, el bautismo de sangre que es el sacrificio de Jesús y el bautismo de fuego que representa el Espíritu Santo. O sea, a mí me habla de tres en este texto. Estoy sacando mis propias conclusiones. Claro, no, no. David es muy mesiánico siempre, no de ahora. Hay muchos sanos que aluden mucho al Mesías. Que ahora habla mucho de los sacrificios, ¿no? Ahora entraré en tu casa con holocausto, te pagaré mis votos. Está hablando del sacrificio de sangre también, ¿no? Y también muy interesante, ¿no? Porque en España está muy en boga el tema de hacerle a Dios peticiones y de decir, este es mi voto, ¿no? Entonces, ahora lo vemos sobre todo en la iglesia católica muchísimo. En el Rocío, en el Cristo de Medinaceli, en un montón. Y siempre, bueno, siempre los católicos hayan estado con sus votos, ¿no? Si sanas a mi madre, yo vendré andando o de rodillas. Si sanas, si haces esto, yo esto. Entonces, pero el salmista es muy interesante que dice, los votos que yo te he prometido en tiempo de angustia o en tiempo de desesperación. Es decir, normalmente los votos, por desgracia, se hacen cuando estamos desesperados. Sí. Y normalmente los votos se hacen como un intercambio comercial. Es decir, yo te doy si tú me das. Es decir, si te digo sana a mi madre y mi madre muere, se acabó el voto. Aquí ya no hay. Aquí hemos terminado. Y es muy interesante porque al principio, creo que en el primer versículo también habla de los votos, el salmista. Y es tiempo de volver a recordarle a la gente que Dios no pide votos. O sea, no es un partido político. No pide votos. Entonces, Dios no te exige nada. Dios no te pide nada. Dios solamente quiere tener una relación contigo de amor y Él lo que quiere, lógicamente, en esa relación de amor, como en cualquier otra relación, es ayudarte, estar contigo, confortarte cuando las cosas van mal, animarte, también reír contigo, llorar contigo, como una relación, ¿no? Pero los votos siempre es una cosa nuestra. Es una cosa nuestra. Y ya digo, como dice el salmista, normalmente el ambiente para hacer un voto es la desesperación o la angustia. Estoy, señor. O sea, ya no sé dónde. Recurro a ti como último recurso, ¿no? Y eso lo hace mucha gente. Entonces, ¿cuál es el gran problema? Que Dios dice, bueno, mejor no me hagas votos. Pero si los haces, cúmplelos. Eso es, dice, pero mejor no me los hagas. Pero si los haces, cúmplelos, ¿no? Y siempre hemos hablado del caso de Jepte, con su hija, etcétera, etcétera. No vamos a volver a repetirlo. Pero qué importante es que recordemos que Dios no es un Dios de votos. Fíjate que dice, ¿no? Misericordia, quiero, no sacrificios, ¿no? Dice la palabra de Dios y Jesús mismo lo dice, ¿no? O sea, lo recuerda, la palabra del profeta. O sea, realmente está diciendo, no te he pedido que me hagas sacrificios, te voy engordado. O sea, no es lo que a mí me agrada. Me agrada más que hagas, ayudes a la viuda, al huérfano, que hagas justicia. El corazón contrito y humillado. Eso es, que te apartes del mundo, que vivas una vida de santidad. O sea, realmente lo que te está diciendo Dios, no quiero que me traigas los bueyes, las diezmos, las ofrendas. O sea, no es lo que yo necesito de ti. Lo que espero de ti es que te comportes como un hijo mío, ¿no? Yo quiero que seas mi hijo y, claro, como hijo de Dios, tienes que comportarte como un hijo de Dios. Claro. Entonces, al final es lo que dice Dios, ¿no? Dice, compórtate con los demás así como yo me comporto contigo. Sé generoso, ama al prójimo, ama a tu familia, anteponga a los demás a ti, haz con los demás así como quieres que te hagan a ti. Son valores que están intrínsecos en la palabra de Dios, ¿no? Jesús dice, no, que toda la Torah, todos los profetas se resumen en esto, ¿no? En amar a Dios con todo. Pero no dice sobre todas las cosas, porque no existe ese texto de amas a Dios sobre todas las cosas. Eso es un añadido. No sé cómo lo hemos adoptado, sino dice, amas a Dios con todo, tu mente, tu corazón, tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Punto. Esa es toda la ley de los profetas. Sí, nosotros en Exploradores siempre hemos enseñado Mateo 7.12. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros y hacer vosotros con ellos, porque aquí se resume la ley y los profetas. Y es la realidad. Entonces, a veces, ¿por qué? Porque a veces un voto no nos cuesta. No nos cuesta, porque en el fondo tampoco nos disgusta ir al rocío, tampoco nos disgusta estar en la procesión. No nos disgusta. Por lo tanto, el voto es sencillo, ¿no? El voto es sencillo. Y también cuando lo pagamos, es como que ejercemos un derecho, ¿no? O sea, vengo a reclamar lo que es mío. Claro, no, no, no. Yo pongo aquí, yo pago, yo pongo aquí mi voto y quiero lo mío. Y luego se lo recuerdo a Dios, que yo he pagado, ¿no? Eso es. Entonces, claro. ¿Cuál es el gran problema? El gran problema es cuando Dios nos pone entre la espada y la pared. Esto es lo que hizo con el joven rico. Sí. Cumple los mandamientos. Sí, sí, esto es desde mi juventud. Bueno, esto ya, yo, ningún problema. Votos, todos. Dice, bueno, pues ahora ya solo te queda que vende todo lo que tienes. Dáselo a los pobres. Y sígueme. Y sígueme. Ay, 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 ay. Eso, es decir, los votos, al fin y al cabo, debiera ser Dios quien nos los pone. No nosotros. Nosotros al final, ¿por qué? Porque nosotros solemos poner algo que es factible. Algo que se puede hacer. Algo que no es difícil. Quiero decir, ¿por qué? No, no, haré el camino de Santiago. Sí, pero es que en el fondo te gusta. Te gusta la naturaleza, te gusta la montaña. Y es una cosa interesante y es una cosa bonita. Por lo tanto, no es dura, ¿no? Pero yo qué sé, si eres un forofo del fútbol, señor, mi voto es, en las próximas dos temporadas no voy a ver ni un solo partido de fútbol. Tela. Ayuno de fútbol. Tela. Tela marinera. No, quiero decir, ¿y qué ocurre? Pero el problema es que está ocurriendo también mucho en la iglesia evangélica. Siempre hablan de la iglesia católica, como siempre es. Señor, si te doy mil, tú me das diez mil. Si te doy diez mil, tú me das el chalé que necesito. ¿Entiendes? Y eso son votos. Como cotiza la acción, ¿no? Son votos, sí, sí. Sí, sí. Pero, ¿cuál es el gran problema? El gran problema es que estás queriendo comprar a Dios. Claramente. Entonces, no es una ofrenda, es una inversión. Y tenemos que tener cuidado, porque Dios no funciona así. No es un banco. No, porque Dios, si algo tiene Dios, es que Dios es generoso. O sea, como hemos dicho antes, sale el sol para justos e injustos. Llueve para todo el mundo. Es decir, Dios siempre da. Recibe poco y lo que recibe a veces no es agradable. ¿Verdad? Pero dar siempre está dando. Siempre está dando. Por lo tanto, al final, debiera ser él que pusiera los votos y el que te dijera, bueno, me gustaría esto. ¿No? Jesús no hizo el voto de decir, bueno, voy a estar 40 días en ayuno y oración en el desierto para que tenga un gran ministerio y tú me levantes y a través de mí se hagan prodigios, señales y maravillas. No, dice que fue llevado por el Espíritu. No, fue él. No fue él que decidió estar de ayuno 40 días, sino que el Espíritu Santo le llevó. Y de la misma manera, cuando se apartaba, era porque quería estar con el Padre. No, no dijo, Señor, todos los días a partir de las 5 de la mañana me voy a levantar para orar. No, unos días se levantaba a las 5, otros días se quedaba por la noche, otros días dormía y no se levantaba a ninguna hora. Es decir, Jesús no vivía de votos. Jesús vivía de relación. Así es. Te pagaré mis votos que pronunciaron mis labios y habló mi boca cuando estaba angustiado. Otro día es claramente el salmista diciendo, tengo firmado unos pagarés y tengo que cumplirlos. Cuando estaba aquí, firmé unos pagarés que vencen. Señor, vengo con los pagarés que había firmado. Entonces, bueno, por lo menos el salmista tenía claro que tenía que cumplir lo que había prometido. Es mejor no prometer que prometer y no cumplir. Al final es un poco nuestras propias incongruencias que prometemos, pero es fácil faltar nuestra promesa a Dios. Yo te prometo, yo voy a hacer, yo voy a ir a partir de ahora y vamos por empujones, por empujones. Entonces, qué bien este congreso, qué bien este festival, este evento, ha salido encendido. A partir de ahora voy a evangelizar, he ido a ese curso de evangelismo y luego no le predicas ni a tu familia. Entonces dices, no te muevas por impulso si luego no vas a cumplir. Entonces, es mejor no prometer, porque al final te engañas a ti mismo. Te estás engañando a ti mismo porque el Señor sabe tu corazón, conoce tus intenciones. Y a Él no le engañas. Pero nos engañamos mucho, nos engañamos haciendo trampas al solitario. Sonríe, es como cuando el 1 de enero, este año voy a ir al gimnasio. Igual, igual, igual. Perdón, este año me voy a apuntar al gimnasio, no sé si iré, pero me voy a apuntar. Voy a estudiar inglés, me voy a sacar el carnet de conducir. Ya estamos en junio, mediados de junio. Y ni has empezado. Rasca, no rascamos bolas. Simplemente por eso, porque es tiempo de que las cosas cambien y las cosas maduren. Estamos acostumbrados a vivir de emociones. Es decir, nos gusta lo que nos emociona. Por eso la sociedad lo sabe. O sea, por eso tanto énfasis con el fútbol, con los conciertos y con tantas cosas. ¿Por qué? Porque nos tiran las emociones y usamos poco la voluntad. Es decir, fríamente, tranquilamente, decir, bueno, señor, a ver, esto cómo es, cómo lo voy a hacer, cómo puedo llevarlo a cabo, cómo puedo desarrollarlo, y lo quiero hacer. Tenemos, hemos contado muchas veces, ¿verdad? Dicen que Edison gastó más de 2.000 filamentos diferentes hasta que encontró aquel que se ponía incandescente y no estallaba, no se rompía, ¿no? Entonces, si con el 1999 hubiera dicho, mira, ya estoy harto, esto no tiene sentido, esto no funciona, soy un fracasado, mira, lo dejamos. Pues tal vez hubiera venido otro y lo hubiera inventado, pero no hubiera sido Edison. ¿No? Entonces, en nuestro caso es lo mismo. Es decir, es, tenemos que seguir, no veo nada, no veo nada, no veo nada, pero voy a seguir, voy a seguir intentándolo, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. O sea, esa es la gran diferencia, señor. Y voy a procurar hacer pocos votos. Si hago alguno, que tú me, que tú. Porque siempre hemos hablado de GST, pero también podemos hablar de Ana con Samuel, ¿verdad? Ella hizo un voto. Señor, si me das un hijo. Pero cumplí, y los dos cumplieron. Uno para bendición y otro, por desgracia, fue para María. Pero la propia Ana tuvo que sufrir las consecuencias también, de renunciar a su hijo. Claro. Entregarlo, no verlo una vez al año. O sea, que esa decisión conllevó también un sacrificio fuerte, ¿no? Porque, oye, ahora que tengo a mi hijo ya es fácil decir, no, no, me lo quedo. Porque, claro, ¿cómo voy a renunciar a él? Dice, no, tú te has comprometido, ¿no? Has dado tu palabra. Claro. Entonces, quiero decir que tenemos que ya se la quedó a un tiempo, pero un tiempo que era, culturalmente era. Es decir, amamantar a un niño hasta los cinco años. Así que fue justo cuando le destetó, cuando ya lo entregó a Elí en el templo, como había mandado. Es decir, la cosa se pone complicada. Todos nos acordamos del famoso juicio de Salomón, ¿verdad? Con las dos mujeres. Vale, cocemos a tu niño, nos lo comemos y luego cocemos al mío. Ya, pero, eh, el mío no, el tuyo bien, pero el mío no, ¿no? Pero tú te habías comprometido, tú habías dado tu voto, ¿no? Y eso, quiero decir, a veces, a veces hacemos votos de una forma que ni nos damos cuenta de que nos estamos comprometiendo. Y hemos hablado aquí muchas veces y lo hemos dicho, vivimos en un país y vivimos en un tiempo de sociedad donde el compromiso, a pesar de que hay un partido político que se llama Compromís, donde el compromiso brilla por su ausencia. Es decir, realmente nadie está comprometido, nadie se moja. Es decir, se alcanzan ciertos parámetros, pero después de ahí no pasamos. Pero eso para mí no es compromiso. Hay gente, para mí, quien tiene mayor compromiso es Dios. Es decir, Dios podía haber dicho ya, como en los tiempos de Noé, mira, se acabó. O sea, para que os matéis unos a otros. Para que, para que no, o sea, realmente tengamos ahí en el cuerno de África montones de niños, miles de niños muriendo de hambre porque no tienen. Y sin embargo, hacemos anuncios sobre el gourmet de los gatos. O sea, es que no soy gente seria. No soy gente seria y yo creo que ya es tiempo de que se acabe. ¿No? Entonces, pero no, Dios sigue diciendo, bueno, seguimos, seguimos, seguimos intentándolo, ¿no? Seguimos intentándolo y seguimos viendo cómo podemos. Ahí sigue estando la sangre de mi Hijo Jesucristo, que limpia de todo pecado. Ahí tenéis la oportunidad de salvación. Ahí tenéis al Espíritu Santo para que os guíe a toda verdad, para que os enseñe todas las cosas. Es el que va a hacer que se afine la plata que sois, pero es tiempo de hacerlo. Entonces, pero él sí tiene compromiso. Pero el resto, la verdad que el compromiso brilla por su ausencia, nadie se... Y normalmente nadie se compromete con nadie, es decir, ahora mismo, ni en las familias, ¿no? Es decir, fiesta de Navidad, noche buena, bueno, guerra a la vista, ¿no? Problemas. Y nadie se quiere comprometer a decir, bueno, a ver cómo lo podemos arreglar. Hubo una situación donde nos separó, pues vamos a ver cómo la arreglamos. No, no, no. Seguimos así. Entonces, bueno, no voy. Otro dice, sí voy, ¿cómo? Y me voy. Rápido. Es decir, se está perdiendo ese compromiso, ¿no? Y es un poco lo que el salmista anima. Por eso el salmista le dice, cuando tú estás comprometido y ves todo lo que Dios hace, cantarle, cantar a Dios, aclamad a Dios, dice, es que merece la pena, merece la pena, ¿no? Venid, oíd todos los que teméis a Dios y contaré lo que ha hecho a mi alma. A él clamé con mi boca y fue exaltado con mi lengua. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado, ¿no? Claramente vemos otra vez como Dios mira el corazón, la intención, como hemos hecho aquí muchas veces, ¿verdad? O sea, más ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios que no he hecho de mí, de sí, mi oración, ni de mí su misericordia, ¿no? O sea, que al final es que el Señor no tapó su oído a mi clamor y encima, y no me quitó su misericordia, su gracia, ¿no? Qué bonito, ¿no? Claro, pero fíjate, todo parte de algo que el salmista pone en marcha. Y es decir, porque la iniquidad no es el pecado, sino es la inclinación al pecado, ¿no? O sea, esas ganas de hacer. Entonces, y él, y el salmista claramente dice, no lo hice. O sea, tal vez me apetecía, ¿no? Pero en este caso el rey David ya lo vivió en su día, con Bethsabe. Es decir, esa ve a una mujer desnuda, guapa, y sí tiro por la iniquidad. Sí me inclino, está casada, pero como soy el rey tengo derecho a todo, ¿verdad? Entonces me la llevo a mi habitación. Ella tiene que obedecer porque soy el rey, lógicamente no puede negarse. Así que luego monto todo a una historia, monto toda una película para intentar engañar al marido. Y al final, como no puedo, pues lo pongo, lo asesino, aunque no lo hago yo directamente. O sea, es lo que se llama una cobardía violenta, ¿verdad? Pero el salmista dice, no me incline a eso. Y esa es la parte nuestra. Es decir, luego el salmista habla de misericordia, habla de oración, pero esa parte es nuestra. A veces creemos, no, 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 hacemos lo que nos da la gana, hacemos lo que nos apetece, hablamos de lo que queremos y luego Dios nos tiene que perdonar. ¿Verdad? Incluso hay gente que dice, no, no, lo vuestro es más fácil porque yo por lo menos tengo que ir a sacerdote a contarle lo que me ha pasado. Vosotros lo hacéis directamente con Dios, así que podéis hacer lo que dé la gana porque ningún hombre se va a enterar. Solo se va a enterar Dios, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado con menospreciar o tener un poco la confesión. Y luego los católicos lo llaman propósito de enmienda, ¿verdad? Y nosotros en la Biblia leemos frutos dignos de arrepentimiento, que al fin y al cabo es lo mismo. Es decir, el salmista está diciendo, cuidado, cuidado, la iniquidad está ahí. Es decir, la intención, tal vez no consumo, tal vez no termino, tal vez no completo, pero el hecho de que mi corazón se incline puede hacer que Dios no escuche mi oración. Claro, porque estoy mirando hacia otro lado. No estoy atendiendo a Dios, sino que estoy atendiendo a los deseos de mi corazón, a la inclinación que todos tenemos, ¿no? De forma natural, ¿no? Al pecado, a desviar la atención de Dios, ¿no? Y Dios te dice, no, no, mírame a mí porque yo te puedo ayudar, yo te puedo cuidar, ¿no? Y no te tengas tanto mirándote a ti mismo, mirando tus concupiscencias, ¿no? Sino que, oye, mírame a mí, ¿no? Que yo libraré tu pie del resbaladero, como hemos leído también aquí hoy, ¿no? Claro, entonces, ¿cuál es el gran problema de la iniquidad? La iniquidad, quiero decir, que puede, suena una palabra muy religiosa, pero la iniquidad está en boga. Es decir, ¿cuál es el poner por delante mis sentimientos, mis emociones, mis necesidades por encima de cualquiera? Entonces. Es la realidad de la que vivimos hoy en día. Sí, sí, por desgracia. Con todo lo que estamos viviendo es que... Por desgracia, es decir, yo me tengo que ser, yo me tengo que sentir bien. Y como ahora somos hipersensibles, ¿qué ocurre? Que cualquier cosa que se diga, cualquier cosa que se haga, que toque mi sensibilidad y me haga sentir mal, está mal. Está mal. No, por eso, si es posible, pues no pongas, no pongas imágenes de niños pasando hambre o muriendo de hambre ahí, no pongas imágenes de guerra. De hecho, los medios de comunicación lo saben, lo saben y procuran no saturar. Es decir, la guerra ahora en Israel, ¿verdad? Ha habido un tiempo donde ha sido pa, 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 y ahora es muy puntual. Muy puntual y, lógicamente, sacando el tema que más, que hace sentir bien a la gente y es lo que sufre la gente en Gaza. En ningún momento se saca los bombardeos de Hezbollah al norte de Israel. ¿Por qué? Porque eso no hace sentir bien a la gente. ¿Por qué? Porque todo lo que le pasa a Israel le está bien. O sea, se lo ha ganado a pulso y le tendrían que pasar más cosas. Eso es lo que la gente piensa y, por lo tanto, entonces los medios de comunicación lo saben. Lo saben y dicen, bueno, no vamos a saturar a la gente, sino vamos a darle exactamente para que... Es un poco como cuando siempre hemos dicho cómo cocer a una rana, ¿verdad? Pues si la echas en agua hirviendo, la rana va a saltar de la cazuela a la primera. Así que, agua templadita, más bien fría, ¿verdad? Y que vaya hirviendo poco a poco. Cuando se quiera dar cuenta, la rana está cocida. Pero la sociedad nos trata así. Sí, claro. Es decir, nos cuece a fuego lento y nos va dando cositas para que nos sintamos bien. Y bien, y bien, y bien. Y de esa forma, simplemente llevarnos a la iniquidad, que en este caso podemos decir a la inclinación de nuestro corazón. Que me apetece estar con una mujer, pero ella no quiere. No importa. Ya sé que en el código penal eso está, valga la redundancia, penado, abuso, agresión, lo que sea. Pero a mí me apetece. Así que si me apetece, pues yo voy a hacerlo. Porque eso me hace sentir bien. Fotografía y material pedófilo. A mí me hace sentir bien. Así que yo lo voy a hacer. ¿Y por qué? Porque la sociedad en el fondo me está diciendo, está permitido. Tú tienes que pensar en ti mismo. No pienses en nadie más. Por eso el voluntariado está bajando. Por eso la solidaridad está bajando. Aunque sigue habiendo, gracias a Dios, sigue habiendo bastante, pero está bajando. Y también se está intentando un poco abolir. ¿Por qué? Porque no interesa. No interesa. La gente voluntaria, la gente solidaria no interesa. No, incomoda. Claro, porque te está denunciando. Está denunciando a tu conciencia y te está diciendo, mira, se pueden hacer cosas, ¿no? Entonces al final lo que hacemos es un poco paripé. No, a mí siempre me resulta curioso. No, escondemos. Pintamos el césped seco, de verde, cuando pasa las cámaras. Sí, porque ahora se puede hacer, ¿eh? Sí, sí, claro, se puede hacer. Pasa las cámaras por aquí, hay una comitiva, pues vamos a hacer una pintura verde para que el césped se vea más brillante o vamos a meter en guetos a la gente marginal para que no dé guerra, ¿no? Y que se maten entre ellos ahí dentro, donde la policía ni entra, ¿no? Entonces por eso vemos esas imágenes, ¿no? De barrios ricos, barrios pobres, con una alambrada enorme entre medias, separando las clases, ¿no? Y lo que no se ve no existe, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo en la sociedad actual, escondiendo nuestras vergüenzas como sociedad para darle el aspecto de que esto es progresismo, de que nos va muy bien, de que estamos en la cúspide de la civilización, ¿no? Y bueno, pues creo que la caída va a ser muy sonada y la cultura occidental está en decadencia absoluta y ha fallado por lo más icono, que es eso que estamos hablando hoy en día, ¿no? Hemos dejado de ser luz, hemos dejado de que prime los valores, de que prime el respeto, el amor al prójimo, donde hemos dejado de entrar en un egoísmo recalcitrante, donde yo soy lo importante, mis sentimientos están por encima de todo, incluso por encima de la ciencia. O sea, si yo me siento en una nave espacial, soy una nave espacial. ¿Quién se atreve a contradecirme? No, no, ni se te ocurra. O sea, si yo me creo un animal o me creo de otra especie, soy un black hawk del ejército estadounidense. O sea, hoy en día tus sentimientos están por encima de todo y nadie se atreve. ¿Quién ose decirte algo que pueda ofenderte o pueda hacerte sentir mal, no? Y bueno, pues es la sociedad que hemos creado, infantilizada, totalmente egoísta, que está derrumbándose, se está destruyendo, Willy. Y los enemigos de esa sociedad, pues están haciendo su trabajo bien hecho. El agosto. Por eso tenemos que tener claro esto. Es decir, si yo decido no dejarme llevar por mi inclinación, por la iniquidad, entonces tengo una cosa clara y es que Dios va a escuchar mi oración y que Dios va a tener misericordia de mí. Y para aquellos que no son creyentes, pues tal vez esto no es mucho, pero para los que somos creyentes en la sociedad que hoy en día vivimos, saber que Dios escucha mi oración y saber que la misericordia de Dios está conmigo para mí es muy grande. ¿Por qué? Porque, como hemos dicho al principio, nunca sabes lo que nos va a ocurrir. No estamos exentos de nada. No estamos exentos de que nos ocurran cosas, pero sabemos que la mano de Dios, su misericordia, está con nosotros. Y yo creo que a mí personalmente me ayuda. A mí me fortalece saber que la misericordia de Dios está conmigo. Es decir, que meto la pata, que hago las cojas mal, que no hago lo que debiera, que debiera hacer más y no lo hago. Pero Dios dice, mi misericordia sigue extendida. Y mi misericordia es nueva cada mañana. Fíjate que eso, nuevo cada mañana y poco ya. Es verdad, pero la misericordia de Dios es nueva cada mañana y nos acompaña. Por lo tanto, tenemos que estar contentos. Pero recuerda siempre, si te inclinas hacia la iniquidad, entonces no sé, no te puedo decir que Dios no va a escuchar tu oración o que Dios va a quitar la misericordia de ti. Y el salmista dice que sí, pero yo no sé lo que Dios va a hacer, pero mejor no probarlo. No arreglarse. No. Mejor no prometer que prometer y no cumplir. Claro. Y lo mejor es hacer. Claro. Y prometer. Claro. Como al final, oye, pues no tenía pensado hacerlo, pero mira, al final lo voy a hacer. Es como la parábola de los dos hijos. Uno que dijo que iba y no fue y otro que dijo que no iba y al final fue arrepentido. Fue. Claro. En ninguno de los dos casos la actuación es impecable, ¿no? Dice, oye, es perfecto, perfecto, solo hay uno. Claro. Pero si por lo menos nos comportáramos, aunque nuestras intenciones fueran diferentes, pero al final llevamos a cabo aquello que Dios nos ha pedido, pues mira, nos hemos probado por fuego, como aquí hemos dicho, ¿no? Claro, pero el hijo que fue por lo menos ganó a los puntos. Ahí está. El otro no ganó nada. Ni a los puntos. Willy, muchas gracias. Nada. Hasta aquí hemos llegado a este Salmo 66. Bueno, como siempre aquí nos tenéis para próximos programas. Os dejamos en la mejor compañía en radio y televisión solidaria. Un abrazo.